hola gente de la comunidad de youtube hoy vamos a quitar la cuenta google en un teléfono marca lanis el modelo es el l 540 para hacerlo es muy fácil realmente nos vamos a conectar una red wifi yo ya lo estoy ustedes lo hacen enseguida nos vamos a ir aquí a llamada emergencia aquí vamos a marcar 911 y llamamos aquí en esta área se nos va a aparecer un icono de mensaje vamos a tocarla en cuanto aparezca aquí tocamos vamos aquí al icono de el teléfono colgamos la llamada y se nos va a abrir nuevamente esto aquí vamos a abrir el teclado para escribir el siguiente código asterisco gato asterisco gato 36 46 gato asterisco gato y por último asterisco se nos va a abrir esto vamos a entrar estadísticas de uso y nos vamos a regresar aquí en la flecha aquí vamos a entrar aplicaciones apps y notificaciones más bien y vamos a tocar donde dice ver las 28 aplicaciones y aquí vamos a bajar hasta la parte de abajo y vamos a entrar al youtube go notificaciones de apps bajamos hacia abajo con opciones de configuración bajamos acerca de política de privacidad aquí se nos va a aparecer el chrome aceptar y continuar siguiente no gracias y aquí en la parte de arriba vamos a escribir www.google.com y vamos a tocar y se nos va a abrir nuestro navegador aquí vamos a escribir astro file manager cerramos esto y vamos a entrar aquí a la primera opción para descargar la aplicación la idea que está la idea es que la aplicación la descargamos de una página que se llama utundum ahí es fácil bajamos hacia abajo un poquito y vamos a donde dice en el botón última versión en el botón de color azul y enseguida vamos a tocar el botón verde que se llama descargar para descargar la aplicación aquí vamos a la de continuar permitir y descargar aquí hay que aceptar la descarga y la aplicación ya se estará descargando aquí en esta área nos va a aparecer un botoncito que dice abrir hay que estar al pendiente abrir la aplicación intentará descargarse pero será bloqueada vamos a entrar a configuración para permitir el permiso de esa fuente y nos vamos a regresar aquí la vamos a instalar esta aplicación nos va a permitir explorar nuestra memoria porque en ella vamos a usar dos aplicaciones a instalar dos aplicaciones mismas que las voy a dejar en la descripción del video para que se las descarguen y las depositen o guarden en una memoria micro sd y se la pongan a su teléfono y sigan los pasos de este video aquí vamos a abrir bajamos hacia abajo no quiero esto aceptamos los términos ahora no permitir y vamos a entrar a nuestra memoria micro sd ahí es donde ustedes recomiendo que guarden sus dos aplicaciones que van a descargar repito esas aplicaciones se las voy a dejar en la descripción del video para que las descarguen las guarden en una memoria micro sd y se la pongan a su teléfono y hagan estos pasos en mi caso ya que las tengo almacenadas en esta carpetita vamos a instalar una aplicación que se llama android para versión de una aplicación que se llama administrador de cuentas para versión de android 6 vamos a instalar esa tocamos el primero y la vamos a poner siempre le vamos a configuración y vamos aquí a activar nos vamos a regresar la instalamos le ponemos finalizar aquí bajamos un poquito hacia abajo y vamos a instalar el FRP y esta la vamos a abrir aquí voy a hacer una pausa breve gente aquí yo les recomiendo que primeramente vean mis videos todos los de mis canales de todos mis videos que he subido yo les recomiendo que primeramente los vean al verlos previamente ustedes se van a dar cuenta de dos cosas la primera es si ustedes tantean poder con el procedimiento esa es una y la otra las herramientas a necesitar si las van a tener si o no o se las hace complicado por eso yo les hago aquí la retencia de que primeramente vean mis videos y enseguida hagan el procedimiento bueno gente aquí continuamos aquí vamos a entrar a Google a Google nos vamos aquí a los tres puntitos acceso al navegador aceptar aquí vamos a poner una cuenta de Gmail de Gmail que esté correcta también van a ocupar su una contraseña si no tienen algún correo electrónico con alguna contraseña yo recomiendo que puedan crear una directamente una computadora o bien pedir una cuenta a un compañero amigo amante dejado quien sea de alguien que les pueda proporcionar una cuenta Google junto con tu y su contraseña solamente para efectos de agregarle la cuenta aquí al dispositivo y luego posteriormente restablecer nuestro teléfono y así quedará borrada también entonces yo en lo personal voy a poner la mía una vez puesta la contraseña le vamos a dar siguiente y nos pide la contraseña pondré mi contraseña una vez puesta la contraseña la vamos a poner acceder la cuenta ya se añadió aquí solamente vamos a tocar el botón encendido por unos segundos y vamos a seleccionar el botón reiniciar y aceptar nuestro teléfono se va a reiniciar una vez aquí vamos en comenzar omitir configura como nuevo dispositivo la cuenta se agregó siguiente ahora no omitir no gracias más más aceptar no gracias y aquí ya logramos acceder aquí vamos a desplazar hacia arriba entramos a ajustes bajamos un poquito entramos aquí a sistema y aquí está nuestro teléfono trae sistema de android 8.1 y el modelo es el lanis l540 y bueno aquí vamos a entrar a opciones de restablecimiento borrar todos los datos restablecer dispositivo borrar todo eliminar todo y listo nuestro teléfono se va a apagar se va a restablecer y va a perder toda la información así como la cuenta que le hemos agregado y así como también la que tenía y quedando nuestro teléfono libre de cualquier bloqueo de tipo de cuentas listo gente de esta forma se quita la cuenta google en este teléfono marca lanis el modelo es el l540 si les puede utilizar mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima la próxima ¡Gracias!